Bueno, la comunidad de Bahía San Blas está de luto, están muy tristes los vecinos de la Villa Marítima, ya que ha fallecido Daniel Colombil. Dicen los vecinos que era una gran persona, un gran vecino, así que varios de los que se han comunicado con Mapuchito Noticias lamentan profundamente el fallecimiento de Daniel Colombil. Si en nuestro mar no será el mismo, abrazamos a toda su familia y amigos. Un día muy triste para todos, que en paz descanse querido Daniel, nunca dejes de navegar. Esto lo publicó la gente de Power FM, y que adhieren muchos vecinos que han enviado esta documentación a Mapuchito Noticias. Así que desde aquí también nos solidarizamos con la familia de Daniel Colombil, y desde luego publicamos esto para que quede el testimonio de aquellos vecinos que hoy están acompañando a la familia de Colombil en este duro momento.